Anonymous paraliza el centro de Moscú, los anillos del poder rompen récords de audiencia y remueven el perfil de Pornhub de Instagram. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de septiembre de 2022. ¿Recuerdas a Anonymous? El grupo de hackers continúa activo y el pasado 1 de septiembre hackearon la aplicación de Yandex Taxi con el propósito de enviar docenas de taxis de Moscú a Kutsuzovsky-Proskhev, que es una de las avenidas principales de la ciudad. Esto ocasionó un congestionamiento que paralizó el sector durante 40 minutos, hasta que Yandex pudo controlar la situación al actualizar el algoritmo. Anonymous confirmó estar detrás de este evento y haberlo organizado en cooperación con la Armada de Tecnologías de la Información de Ucrania, organizado por el viceprimer ministro Mikhailu Fedorov. La escasez de chips continúa afectando a habitantes de la Ciudad de México. Desde el mes pasado, varias taquillas del sistema de transporte colectivo Metro mostraban avisos indicando que podría haber insuficiencias de tarjetas para los usuarios, instando a los que ya poseen una a cuidarla. Ahora, el sistema de Covici lanzó un comunicado para informar que suspenderá la apertura de nuevas cicloestaciones hasta el 14 de septiembre debido a la falta de chips. Si eres un usuario que se inscribió entre el 13 de agosto y hasta el 31 de octubre, recibirás un mes adicional de tu membresía anual para usar las nuevas estaciones a modo de compensación. Si eres suscriptor del anterior sistema, podrás usar las bicicletas rojas hasta que el sistema se dé de baja. Amazon reveló los números de audiencia de una de sus series en Prime Video por primera vez, y como sabemos, solo lo haría si son números positivos. Según su informe, su serie de Los Anillos del Poder fue vista por 25 millones de espectadores en todo el mundo durante las primeras 24 horas del lanzamiento. Aunque no tenemos cifras de otros shows de Amazon para hacer un comparativo, la compañía dijo que este fue el estreno más grande en la historia de Prime Video. CloudFair anunció que deja de ofrecer sus servicios al sitio Kiwi Farms. La compañía ya había dejado de ofrecer su servicio de paga, pero continuaba ofreciendo servicios gratuitos de protección ante ataques de DOS. El CEO de CloudFair, Matthew Prince, dijo que esta medida fue una respuesta al peligro inminente que el sitio presentaba a un ritmo que las fuerzas de la ley no podían perseguir. La semana pasada, Prince defendió el ofrecer protección ante ataques de DOS y servicios de almacenamiento en caché a sitios con contenido despreciable y calificó el corte de sitios como un precedente peligroso. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Instagram eliminó la cuenta oficial de Pornhub debido a la presión de distintos grupos. La cuenta llegó a contar con 13.1 millones de seguidores y había publicado más de 6.200 posts. Las publicaciones en su perfil compartían imágenes y videos con materiales que no son pornográficos, aunque promovían de manera directa la pornografía y contenía videos con títulos como Metas Laborales, en donde instaba a la gente a ser actores del género, de acuerdo con Don Hawkins, el CEO del Centro Nacional de Explotación Sexual, uno de los grupos que había solicitado remover el perfil de Pornhub de Instagram. Las cuentas de Twitter y de YouTube para promover el canal de contenido para adultos continúan activas, con contenido apto para todo público. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, te recuerdo que estamos a punto de llegar al episodio 200 de este programa y para celebrarlo necesitamos 200 calificaciones de 5 estrellas y gracias a ustedes ya sobrepasamos las 50. ¿Usas Spotify? Califícanos ahí. Si usas Apple Podcast, pues déjanos una reseña y califícanos en esa plataforma. Uno de los grandes malentendidos que se tienen sobre el manejo de la libertad de expresión viene sobre lo que de repente escuchamos, ya sea por películas o por series que están en Estados Unidos y cómo se maneja en este lugar esta libertad, este derecho al cual todos tenemos. Y ojo, porque esto implica que en foros públicos, que son espacios administrados por el gobierno, tienes derecho a expresar tus ideas sin censura. La cuestión viene que cuando no estás en un foro público, sino que estás en un lugar que es provisto por una empresa en particular como una plataforma, el caso de Instagram, el caso de Meta que promueve Facebook, por ejemplo, pues no. Ahí son reglas distintas. No tienes ninguna protección de gobierno, sino que tú tienes que estar alineado con los lineamientos que tienen estas plataformas para lo que tú puedas publicar en estos lugares. Cuando usas estos servicios, accedes a todo lo que están ofreciendo a la exposición, pero debes de atender precisamente todas estas previsiones que ellos tienen en este caso. Y cuando alguien te está baneando, te está censurando en esa plataforma, pues es precisamente porque puede haber algo en contra de los intereses de la empresa y tiene la capacidad y tiene el derecho para eliminarte. Estás jugando siempre con sus reglas. Tenemos dos casos, dos noticias que hablamos aquí y concretamente empezamos con el caso de Cloudflare. Este es un servicio que ofrece servicios de protección. Seguramente algunos están familiarizados. Cuando quieres ver una página que tiene mucho tráfico y ves como Cloudflare está tratando de compensar esto o de repente cuando hay sitios que están siendo atacados, tratando de meter muchas visitas con un ataque de DDoS y nuevamente Cloudflare te ofrece servicios para protegerte de este tipo de ataques. Uno de estos era precisamente Kiwi Farms, el cual está muy relacionado con grupos ultraconservadores en Estados Unidos y la cuestión y el problema fue evolucionando de una manera muy particular. El CEO de la empresa de Cloudflare, este Matthew Prince, originalmente estaba en contra de que se hiciera alguna especie de limitante con el manejo de los servicios que se les ofrecía a los de Kiwi Farms. Sin embargo, la manera en la cual se estaba utilizando esta página, esta plataforma fue escalando de manera negativa y estaban publicando incluso datos de personas para que estas personas pudieran recibir ataques físicos de otras personas, atentando contra su salud, atentando contra su integridad. Fue ahí cuando dijo sabes que nosotros desde ese tiempo les dejamos de ofrecer el servicio de paga, pero ellos estaban todavía con un servicio gratuito que digamos que cualquier persona podría estar accediendo a este y también lo limitaron. Cabe destacar que Matthew Prince decía que no les quitaba esas facilidades porque a final de cuentas él solo ofrece servicios, no debe delimitar ni restringir estos manejos como la libertad de expresión, pero en este caso estás atentando contra cuestiones que van en contra de lo que tu compañía puede estar a favor, que es la integridad física de las personas. Cuando ya hay ataques físicos y violencia, honestamente ahí sí ya se están cruzando muchas, muchas de estas líneas que deberían de estarse respetando. Ahora bien, tenemos una noticia relacionada con lo que pasó con Pornhub y es que esta compañía ya ha pasado por distintos procesos. Recuerden que compañías de tarjetas de crédito como BC Mastercard no pueden procesar pagos. La manera en la cual Pornhub está recibiendo o continuaba recibiendo ingresos a través de criptomonedas, dando unos brincos por allá. Tuvieron y aquí lo reportamos hace algunos, algunas semanas, como se levantaron algunas quejas porque otro tipo de servicios relacionados con la plataforma que son los dueños concretamente de Pornhub, pues están recibiendo ingresos de publicidad por otro lado y también les tuvieron que bloquear esto por las distintas quejas. Tenemos nuevas quejas. Estábamos hablando de distintos grupos. Hay una persona que es muy vocal en este sentido y es Laila Match World, que es fundadora de una página de una propuesta, de un movimiento, llamémoslo de esta manera, que se llama Trafficking Hub. Ella se ha enfocado en responsabilidad a Pornhub y a sus ejecutivos de facilitar, distribuir y obtener ingresos con contenido relacionado con la violación y abuso de menores, tráfico sexual e imágenes condenables basadas en abuso sexual. Ella ha estado muy relacionada con distintos grupos ultraconservadores, grupos evangélicos cristianos de Estados Unidos y la cuestión es que ellos han estado muy opuestos. Este grupo en particular y otros grupos relacionados han estado muy opuestos a cualquier tipo de manejo relacionado y bueno, sus planteamientos son muy respetables y se llegan a refugiar con eso de que alguien piense en los niños como sería la esposa del reverendo Alegría, no en los Simpson, porque quién se va a oponer a combatir contra quien está promocionando la pornografía infantil, por ejemplo, los abusos de menores. Nadie en su sano juicio se está oponiendo a que se combata a las personas que están a cargo de esto, pero justificándose en eso están precisamente condenando a la plataforma de Pornhub. Pornhub ya ha tenido distintos manejos en los cuales se ha hecho limpieza de contenido, borraron muchísimas cuentas, borran video, hacen un trabajo de administración del mismo, pero debido a la naturaleza del contenido que ellos ofrecen, que es contenido sexualmente explícito, cómo puedes dar un seguimiento a lo que se está ofreciendo, que en realidad está siendo, está dentro de los parámetros de la ley. Mientras tú no estás violentando, mientras que sea contenido que esté permitido, mientras que las partes que están colaborando ahí están, es un trabajo consensuado y no se está dañando la integridad de otra persona. No hay ningún problema con esto, pero tenemos sectores más conservadores que están muy en contra de algo que sea sexualmente positivo y es precisamente este tipo de sectores como el que está enfocado al Trafficking Hub. ¿Qué es lo que ocurre? Que también este tipo de sectores han llegado a poner distintas quejas alegando y la semana pasada se estuvo buscando una legislación en el estado de California, en Estados Unidos, en el cual todo el tipo de contenido, si tú ves algo que no sea apto para todo público, que no sea apto para menores de 18 años, tienes que mandar una especie de flag o un aviso a la empresa que lo está hospedando y de repente es ok. Y eso implica que solo vamos a tener contenido apto para todo público, hasta para niños de 2, 3 años que ni siquiera tal vez puedan comprender qué es lo que está pasando. Pues no, o sea, qué bonitos sus ideales, pero es que alguien piense en los niños y esas cuestiones están sobreponiéndose sobre la libertad que podríamos tener para promover, para crear, para divulgar otro tipo de contenidos y no necesariamente porque sea contenido sexualmente explícito. Hablamos de cuestiones como violencia y honestamente los temas que son más para adultos tienen que ver con cómo lidiar con las deudas, cómo lidiar con un dolor de espalda. Entonces esos son temas verdaderamente adultos, nada que ver con lo que es sexualmente explícito. Y también estos grupos tienen un enorme problema porque también critican cuestiones que pueden ir relacionadas con ya sea con grupos de la comunidad LGBTQ plus y también con grupos de sexualidad positiva. Entonces le tienen miedo a estos aspectos y consideran tengo familiares que de repente dicen es que yo no puedo permitir que mi hijo vea a dos hombres agarrados de la mano o a dos mujeres besándose. Qué van a pensar? Mi hijo no quiero que se vuelva homosexual y es así como que hijo la mano este pues por tratar de protegerlos de muchas cosas. En realidad no estás protegiendo nada y como que tienes un muy mal entendimiento acerca de cómo funciona la realidad y este tipo de quejas de repente pues se manifiestan y dicen es que lo estamos haciendo para proteger a estas nuevas generaciones, cuando en realidad es para tratar de imponer una agenda personal que todos tenemos agendas personales. Está bien, pero la cuestión es que llegamos a otros puntos en los cuales se está estirando todavía más la liga y nuevamente grupos conservadores están hablando de cómo el hablar de manejos de salud en los cuales tenemos medidas de prevención del embarazo es algo negativo, cuando en realidad, sobre todo en Estados Unidos, donde ya se votó una ley, el Robbie Wade, en el cual prácticamente en la mayoría de los estados, los estados son los que deciden qué es lo que va a ocurrir con el manejo de medidas de prevención de embarazos, con medidas como con la práctica de abortos, interrupciones del embarazo y te estás metiendo todavía más con la vida de las personas y de los individuos de lo que deberías, pero lo estás haciendo por el bien de los demás, porque que alguien piensa en los niños. Entonces se está sobreponiendo gracias al abuso de esta libertad de expresión que tienen estos grupos. Te estás sobreponiendo sobre los no solo los intereses, sino los asuntos personales y la salud misma, la integridad de otras personas. A las compañías que te están ofreciendo una plataforma para publicar el contenido, nos van a mover más los intereses económicos que cualquier otro tipo de intereses. O sea, la moralina y esos detalles, no. Si ves que les está, si ellos ven que se les está afectando de manera económica, es donde van a tomar cartas sobre el asunto. La cuestión es que en el terreno de la discusión tenemos distintos planteamientos para la legislación y la mayoría de las personas de los políticos no se van a querer meter con este tipo de cuestiones. Van a querer decir únicamente aquello que es universalmente aceptado, porque, por ejemplo, yo desde luego estoy en contra de la explotación infantil. Estoy en contra, por ejemplo, de la explotación y el manejo sexual de personas que no han dado el consentimiento para que se maneje de esa manera. ¿Por qué? Porque eso son cuestiones que deben de hacer. Pero de ahí es de donde muchos están agarrando precisamente ya sea para defender algunas causas y los políticos no se quieren meter en eso, a menos que sea una opinión en la cual la mayoría de las personas de los votantes puedan estar de acuerdo. Y muchos dicen tratando de evitar el manejo de la legislación es que con un buen manejo de filtros en internet yo voy y me quejo con Google, en este caso me quejo con Meta para que quiten la cuenta de Pornhub y con un botón mágico voy a eliminar todo ese contenido que no debería ser permitido para que lo vean las demás personas cuando en realidad no funciona. Y eso de que también tratemos de pensar en el bien común, en cómo beneficiar a la mayor cantidad de personas. Si ustedes han leído por lo menos un par de libros acerca de ética y de filosofía, van a encontrar que no es tan fácil ni tan sencillo como muchos quisieran pensarlo. Me voy a ir a un ejemplo que podría sonar extremoso, pero que literalmente está desarrollando este punto de que, bueno, se está sacrificando y se está cortando una 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 influencia negativa, pero es para beneficiar a más personas. Piensa en esto. Tienes una persona que tiene una integridad física perfecta, está con gran condición de salud. Todos sus órganos están en perfectas condiciones. ¿Por qué no lo matas? Y todos los órganos que tienes lo trasplantas con otras personas las cuales tienen un órgano en deficiencia. Podrías trasplantar hasta 10 personas los distintos órganos que tiene esta persona y estás beneficiando a las mayorías. ¿Es correcto hacerlo de esta manera? ¿Es correcto ir hasta estos extremos? No, no, no. Pero es que nadie pensaría irse hasta estos extremos. Tristemente estamos viendo que hay distintos casos en los cuales parece que se están yendo para allá y tratando de hacer algo que consideran que es lo correcto. No están viendo que sería lo justo o lo adecuado para esta situación. Pero tú qué opinas de esto? Déjamelo en los comentarios, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres conocer más detalles sobre cómo países como México buscan defender o limitar la libertad de expresión, checa nuestro episodio 195 en donde revisamos el caso de influencers que violaban la ley alegando que estaban usando esa libertad. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!